Mi negra va a esta cumbia Con humo de cerveza Mi negra va a esta cumbia Con humo de cerveza Se baila bien sabrosito Poniéndolo en la cabeza Se baila bien sabrosito Poniéndolo en la cabeza Poniéndolo en la cabeza Poniéndolo en la cabeza Poniéndolo en la cabeza Ese es la clara Poniéndolo en la cabeza Sonido Votamos 3 Votamos que han sido un par de dos o menos de los hombres en el barrio. ¿Podemos haber dicho eso? Creo que podamos. Sí. ¿Vale? Miki, tenemos que múltiples contactos. Miki. ¿Adem, tienes que irnos a Miki? Sí, señor. Sgt. Stauskas is currently on the second floor. Miki, can you hear me? Loud and clear, cowboy. What can I do for you? Sgt. Hernandez requires you to contact him immediately. Yes, sir. Just as soon as I find my rabbit. By rabbit, I assume you mean Miguel Alicón. If you like, I can scan for heat signal. Sergeant, our signal seems to be dropped. We're openin'. ído, Little Tommy. Let's go. Chiquitas. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, he has a girl and he has a father. Please, 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 fuck you. Shit, look at my boots. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la caja? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Apá going! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas 6 o ya! ¡Suscríbete! ¡Los subjos! ¡Gracias! He's dead. He's dead, did you get anything else- ¡Americanos! I'm here to collect your hands! Jesus Christ. Fucking barney man. Fuck, I'm hit my sign. Why can't you take them back to my father? ¡Susias, approval! Shit. He's got his fucking high down with a cruiser fix. No move. Chips are stuck in my... Fuck, I'm hitting my side. Shit. Shit. All right. Meek and I will try to divert their fire. When that happens, you guys make a run for the truck. Oh, come on. Get up and die like good soldiers do. Adam, can you display their video feed on my lens? Hello, Carson. It's good to hear your voice again. Adam, shut up. There's no time for that. Can you play the feed? Yes. Rerouting feed to your lens now. All right. Good. Mickey, on my mark, on the left as fast as you can. Let's see if we can turn these pink hands around, right? Ready? Three, two, one. Go! That's it. This is the American way. Come on. You better not tell anybody about this. Just fucking run. Distraction. It's okay. You want what I really want. I'm right here. No. How about you and me go around the world in these testers? You're one crazy son of a bitch. Americanos, what's going on? What's going on? I'm right here. I'm right here. I'm right here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero tengo una llamada holocaustos para Sgt. Hernández. Ah, tengo que ir. ¿Verdad? ¿Dónde está Hernández? Está muerto. Están esperando por nosotros. ¿Qué es el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? Nego.